Hermana de Fabio no tiene dinero para venir a México y reclamar el cuerpo. Su familia vive en Italia. Fue la periodista María Luisa Doria, quien a través de una llamada telefónica, informó a Ivonne Montero sobre la muerte de Fabio Melanito, ex integrante del grupo UF. ¿Si fue cierto? No me digas eso. ¿Cómo y cómo fue? ¿Qué pasó? Gracias hermosa, voy a colgar, dijo consternada la actriz y bailarina ante la lamentable noticia. Posteriormente Ana María Alvarado confirmó la llamada e informó que la familia recordó que Ivonne estuvo casada con Fabio y hasta tienen una hija por lo que planean pedirle reclamar el cuerpo. Él es venezolano pero su familia vive en Italia, les hablaron para darle la noticia pero su hermana, que era la que quería venir refería que no tenía dinero para venir a México en este momento, entonces un chico que era amigo de Fabio, iba a hablar con Ivonne para ver si ella quisiera reclamar el cuerpo. Cabe mencionar que de no reclamar el cuerpo, este se queda en el semejo un mes y después pasa a la fosa común.